Bella que yo, toda la noche entera, cara de santa, pero cuerpo de fiera, nunca se aguanta, si el deber la espera, toda vestida de Gucci siempre lo vea, le gusta meterse en la nota, cuando suena el bajo, el culo le rebota Ok mi gente, ok ready, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, ya la tenemos aquí, la versión de Arcángel de la canción Caramelo de Ozuna Al parecer Arcángel fue uno de los artistas que faltó en ese remix, en esa canción que estuvo junto a Karol G y Mike Tower que fue muy dura en mi canal Muchos la estuvieron comentando, muchos me estuvieron hablando también acerca de eso y me dijeron que me reaccionara a la versión de Arcángel Caramelo Remix, versión Arcángel, pa Así que mi gente, antes de empezar, suscríbete a este canal si no estás suscrito, toca la campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video Así que sin más rodeos, comencemos Me encanta la voz de Arcángel, encuentro que Arcángel tiene la voz muy única Aunque antes muchos decían que se parecía un poco a la de Kevin Roldanz, pero no, Arcángel no tiene comparación hermano Arcángel siempre con su voz única, brother, me encanta mucho la voz de Arcángel No sé por qué, pero como lo vengo escuchando hace mucho tiempo, ya me acostumbré a su voz Quiero volver a probar ese dulce de esa rica boca por si tú te vas Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Me encanta la voz de Arcángel viejo y afina súper bien, dense cuenta de eso Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Y como que Arca le mete ese flow, ¿no? Le mete como con sentimiento a la voz Eso es lo que uno quiere de todos los artistas Que le pongan flow, que le pongan sentimiento cuando canta en el mano Y Arcángel realmente tiene como un corazón adentro que lo expulsa cuando canta Me volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Yo soy tu bandolero Olvidémonos de lo que quiero Soy el tipo que tú le dijiste Te amo primero, ya Como toda una reina te traté Así fue como ve De ti nunca me quité Y se volví de ser Qué chanteído, qué chanteído Arcángel, pa Fui el primero al que tú le dijiste Te amo Ok, ok Por favor dejen un comentario A todos los que le hayan dicho te amo Primero que a nadie O sea, le van a creer Le van a creer a su chica cuando le diga Pero mi amor, si tú eres el primero No, no Bueno, no sé, no sé qué decirles Pero siempre hay chicas que realmente ya Vienen siempre con el mismo cuento de decirte que tú fuiste el primero Que a ti te dije te amo primero Que no, que no existe otro más Wow, siempre los mismos cuentos hermano Ya uno no sabe qué creer Otra vez fue porque bien me porté Te junto como te besé Te lo sé y te toqué Tengo esta noche un truquito que no falla Ponte mejor posición Y verás que no te callas Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Que eres mi bandolero Yo soy tu bandolero Ok, me encantó también como agregaron estas partes De otros videos de Arcángel en esta canción Porque como que combinan exactamente Con lo que estamos escuchando Porque mira Mira aquí, aquí sale todo de rosado Al igual que en Caramelo Remix Las chicas igual tienen un aspecto muy parecido A las chicas de Caramelo Entonces Es muy parecido hermano Aún así me encantó No sé qué opinan ustedes acerca de esto Pero la versión de Arcángel Me convence bastante Mi bandolero Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Que eres mi bandolero Yo soy tu bandolero Tengo recuerdos Que aún me vuelven loco Ay esos recuerdos brother Bueno los que tengan recuerdos buenos Dejen un comentario Los que tengan recuerdos malos Igual dejen un comentario Pero de igual manera viejo Es fome recordar a una persona Que te hizo daño Es más lindo recordar a alguien Con la que terminaste bien Con la que no hubo problemas Con la que no fue una relación tóxica Sino que terminaron simplemente Porque se acabó el amor O simplemente porque se hicieron amigos No sé si a alguien le haya pasado eso Pero de igual manera Esos recuerdos son los que marcan Ando delirando En suspiros de parcha Y besitos de coco X The professor Austin baby La maravilla man La mar Rush Ok mi gente Llegaríamos hasta aquí Con este video de reacciones Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado No olvides suscribirte a este canal Y tocar la campanita de notificaciones Que te avisaré inmediatamente Cuando suba un nuevo video Nos estaremos viendo muy pronto Para un nuevo video Adiós Redis